Apenas estamos puliendo quizás así Windows 11, apenas está dotando en diferentes mercados, no le va muy bien a veces, la gente todavía está confiando más en Windows 10, aunque en Windows 10 también dijeron lo mismo cuando se lanzó, que era malo, que tal, pero Windows 11 ha mejorado muchísimo. Y ya vamos a comenzar a hablar sobre Windows 12, ya estamos hablando de Windows 12 directamente y una filtración de un ejecutivo de Intel confirmaría la llegada de Windows 12, se cree Windows 12 en 2024. Pero antes vamos a hablar sobre el patrocinador de este video, en CDKeyOffer vas a poder encontrar lo que son licencias totalmente económicas de tipo OEM, ya saben que estas licencias las puedes utilizar una sola vez en tu equipo, por eso son tan económicas. Y vas a poder activarlos sin ningún problema con tus licencias de Windows 10 y vas a poder actualizar a Windows 11, aprovecha antes que quiten este tema de actualización gratuita y vas a poder tener esta licencia allí con un descuento que te voy a dejar en la descripción de este video. Entonces, en lo que viene siendo Intel, un ejecutivo de Intel, por aquí tenemos la noticia, Intel confirma la actualización de Windows en 2024, sugiere una actualización de Windows 12. Dice por aquí que si bien múltiples rumores han surgido de Windows 24 H2, Next Valley, es real y llegará en el otoño de 2024. La referencia de hoy parece ser la evidencia más concreta de la próxima generación de Windows. En la conferencia de análisis de City, Intel confirmó que Windows está obteniendo una actualización en 2024, entre ellas sin entrar en muchos detalles. Según nuestras fuentes, la próxima generación de Windows puede introducir mejoras significativas en el diseño, además de un Windows 12 completo para computadoras de escritorio, Microsoft también está trabajando en una nueva variante de Windows centrada completamente en características relacionadas con la web, similar a Windows 11 en modo S. Esto sería muy parecido, yo creo que Microsoft está trabajando en un sistema operativo muy parecido a lo que es Chrome OS para todo el tema de web. Ya saben que prácticamente hoy en día podemos utilizar todo vía web, aplicaciones y demás. Ya no es quizás para el 80% de los usuarios que utilizan Office, ya no es necesario directamente comprar Office, sino que con Office Online, pues tienen allí todo Word, Excel, PowerPoint y creo que el 80% y más de usuarios va bien con ese Office Online. Entonces, como que Microsoft estaría pensando en lanzar un sistema operativo que ya se habría dicho que bajo suscripción y con esto pues tendríamos una especie de Chrome OS más o menos, todo enfocado a la web. Y también con el tema de los escritorios virtuales, directamente en servicios en la nube de Azure, donde accedemos a un escritorio virtualizado para las empresas, vamos a tener un equipo mucho con muchos menos recursos para poder ejecutar todo localmente y con un sistema operativo que sería mucho más económico para las empresas y poder aprovisionarle un equipo de estos a los usuarios y poder tener allí un coste menor. Entonces, un usuario de empresa tendría un hardware menor, tenía este Windows 11, digamos así en modo Chrome OS y se conectaría directamente a servicios como Microsoft 365, escritorios virtuales y sería mucho más económico para las empresas. Ese, quizás, variante de este Windows sería bajo suscripción y estaría ligado a las empresas, digámoslo así, como que con algún paquete de Microsoft 365 o algún tema en específico sería esta suscripción. Concretamente, lo que dijo el directivo de Intel dice que de hecho creemos que 2024 va a ser un año bastante bueno para el cliente, en particular debido a la actualización de Windows, dijo David Sinsner, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Intel Corporation. ¿Qué sería lo más llamativo y lo que ya se está rumoreando de este Windows 12? Pues en ese caso se confirma que acerca de una nueva versión de Windows probablemente se llamaría Windows 12 o algo más, pero no Windows Refresh, Windows Refresh, ya saben que Microsoft con el tema de los nombres pues a veces de un momento a otro cambia, Windows 8 no hubo Windows 9 sino que directamente saltó a Windows 10, se decía que era la última versión que iba a existir de Windows, no fue así y pues ya vamos para Windows 12 y creo que ese sería el nombre. Una de las características más importantes que tendría este Windows 12, no sé, sería una barra de tareas totalmente flotante, al igual que, al igual que, no sé, no digo más nada, al igual que, una barra de tareas totalmente flotante, sería uno de los quizás cambios más interesantes en lo que viene siendo la interfaz de este Windows 12. Entonces, solamente faltaría que llegue 2024, por allá octubre, digámoslo más o menos, para saber si en verdad vamos a tener este Windows 12 allí directamente y esta nueva variante de Windows directamente para todo el tema enfocado a la web, como el Chrome OS de Windows. Esas son las noticias que están por el momento de Windows 12, entonces espero que te sea de mucha ayuda y ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre estamos pendientes a todas estas noticias y poder llevártelas directamente. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.